Dicen que la tierra ya no sirve, ya no produce, es por momentos que no produce. Hay que esforzarse un poquito, sembrándole así, digamos, plantaciones como es el pacay. El pacay es una leguminosa, tiene las propiedades de mejorar el suelo por dentro, por las raíces que tienen los demátodos, y mejorar también el suelo por la hoja que cae. La fruta se puede comer, se puede hacer también jugo, se lo mete, se lo saca y se lo mete a la licuadora y eso es un lindo refresco. En lo económico, mejorar los ingresos porque a los dos años ya uno está sacando una zafra de pacay. La tierra ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve. Gracias.